Música Bienvenidos a los resultados del chance Domingo 16 de junio del 2024 Caribeña, día Y el número ganador es Uno Cinco Dos Tres Sinuano, día Y el número ganador es Nueve Cero Uno Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós 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 Gracias.